Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo. Estamos de nuevo en la instalación del Club Más Padre para venir con cinco retos de fútbol. Vengo con mi hermano de nuevo que aparece por el canal y vengo con un amigo de él, el Speri. La verdad que espero dar un nivel altísimo después de este parón que he tenido de examen. Bueno, bueno, ¿y tú qué? Es la primera vez y espero reaccionarme bien. ¡Oh, qué brazo! Vamos con el cuarto reto. Lanzamiento desde el medio del campo. El portero no puede pararla con las manos. Cinco tiros cada uno. A ver quién gana. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuarto reto para mí hay posibilidades todavía ¡Al lodo! ¡Que no estamos tan mal! Peri sigue líder con dos mi hermano y yo uno último reto en teoría pero si lo gana mi hermano o yo tendremos que hacer un desempate final contra Peri quinto reto desde tres cuartos de campo hay que tirar para allá el portero en la línea del área en el momento que el tirador corre entonces el portero puede correr para atrás o utilizar la técnica que quiera vale para la con lo que sea cinco tiros a ver quién gana pin... ¡Anda! ¡Oh! ¡Qué tira! ¡Qué tira! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Toma! Todo bien ¡Vamos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Está muriendo muy difícil! Ah, va, está bien ¡Vamos! 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 ¡Uy! Gente, gana el reto mi hermano Dos para mi hermano, dos para Peri, uno para mí Quedo descalificado, vamos a hacer un último reto rápido Para ver quién es el vencedor final del día entre ellos dos Lo han echado a piedra para ver tierras Le toca primero a mi hermano Cinco tiros cada uno Hay que marcar con olímpico ¡Vamos! 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 a una sola ronda el que marque primero es el que gana bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy yo he quedado último mi hermano segundo hasta a punto esta vez y la suerte del principiante del novato del que se escena como lo queráis llamar o no suerte peri se lleva el reto de hoy con tres se lleva el día se lleva así que vamos a dar unas palabritas a ver qué es lo que le ha parecido el día de hoy yo darle enhorabuena a peri he venido fuerte hoy he llegado hasta el final pero no ha podido hacer nada para mí ha sido un placer estrenerme aquí en el canal de dani y nada que os la pueda repetir más veces y darle una clasecita pues bueno chavales ya sabéis os dejo lista grande cada uno comparte el enlace con más amigos suscríbete al canal si no lo estás de a tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao y hasta 2 y 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 ¡Suscríbete al canal de Daniel!